Impecable. Bueno, dejamos los 35 mil dólares atrás que no teníamos para pagar la operación de Hernán Caciari. Íbamos en el Chery Cucú. Pasaba Peñarol, campeón. La cápsula, la cápsula. Y pim, 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 pim. No digamos muchas veces a Peñarol, campeón. No, 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 no. Peñarol, campeón. Eso es, sabemos. Pero la cápsula, ¿cómo es? La cápsula. La cápsula, ¿no? La cápsula. Cápsula. Y ahí se le pedí la cápsula, llegamos al británico, después del británico nos derivaron al hospital de clínicas. Ahí en el hospital de clínicas dijeron, bueno, para ingresarlo hay que donar sangre. Yo miro a la novia, la novia pesa 20 gramos, ¿viste? Entonces yo agarré y dije, todas las son eso y yo, ¿viste? Entonces, claro, siempre tengo la fantasía de que a la gente grande le sacan el doble, ¿viste? Pero me aseguraron que no, que te sacan igual que a todo el mundo. Pero siempre me quedó eso, ¿no? Entonces yo estaba ahí y dije, ay, todavía. ¿Vos sabés qué era la desgracia tan profunda? Porque nos pasaba de todo, ¿viste? Javier estaba enfermo, estábamos en la miseria más absoluta, alquilando, ¿viste? El fondo, ¿viste? Para poder tener plata, ¿viste? Y que incluso con los alquileres anteriores ya te habían pasado. Con los anteriores había un nene que agarró salsa de soja, unos muebles blancos que yo tenía. Empezó a hacer así con la salsa de soja y yo agarré y decía, a mí me viene algo, ¿viste? Porque yo te juro, la salsa de soja me estampó todos los sillones. No sabés lo que hizo. Entonces, vos sabés que fue tanto, era ya tan abrumador que yo agarré y decía, esto ya es... El colmo. El colmo. Esto era, más que esto no me podía pasar, o sea, ya no podía más. Ahí tuve que donar sangre. Lo operan, a los 45 minutos sale como si no le hubiera pasado nada. Y ya se pone a tuitear, ¿viste? Ya se pone a mandar mensajes para acá y para allá. Y tal es así que de Airbnb te piden siempre una reseña. Porque como señal de confianza para que tú estimules que alguien más vaya a tu casa, te dicen, ¿qué tal la pasaste? Entonces él pone, excelente casa para todos aquellos que estén con problemas de infarto al miocardio, con propensión al infarto al miocardio. Porque los dueños de casa se convierten en ángeles de la guarda que te van a llevar al hospital, te van a cuidar, te van a llevar libros para colorear. Porque yo la veía tan chica que le llevaba mandalas, ¿viste? Para dibujar. Porque claro, yo era como la madre, ¿viste? Entonces le llevaba mandalas, le llevaba libros, y qué sé yo. Y además no te cobran por los días que te quedas extra, ¿no? Entonces, excelente casa para ir. Y ahora te cuenta él porque después sigue todo el lío de... Después de eso... La realidad es que eso fue, ponéle cerca del 12 o 13, porque incluso vino la madre de Hernán, enojada con la pareja también de Hernán y con Hernán. ¿Puedo hacer una acotación? Porque él no sabía... Y la madre no sabía que él estaba separado. Entonces cuando se enteró, se enteró que estaba separado. Y en vez de preocuparse porque el hijo se estaba al borde de la muerte, lo quería matar porque se había separado y no le había dicho nada. Entonces en la casa... ¿Por qué le habíamos salvado del infarto? Lo teníamos que salvar de la madre, porque la madre lo quería matar, ¿me entiendes? O sea, fue que uno, no sé lo que fue. A partir de... Ellos se fueron el 15 y ahí empezamos a decir, ya está. O sea, para nosotros ya está, porque no podemos... No podemos... Y te vas de vacaciones. Sí. Decimos, bueno, nos vamos a ir de vacaciones, mi cuñado alquila una casa en Playa Verde y nos dice al 31, vénganse a pasar acá y se quedan unos días. 31 de diciembre. 31 de diciembre del 2015. Sí, qué lindo. Entonces arrancamos para Playa Verde y en el primer peaje me viene un mensaje por la plataforma de Airbnb y me dice, hola, soy Joe Guevia, cofundador de Airbnb, me gustaría que me cuentes la historia de Hernán Casciari de primera mano. ¿Cuándo puedo ir? ¿Y pensaste que era una broma? No. Pero... 31 de diciembre. 31 de diciembre. Yo siempre te digo, si te llega un mail de Mark Zuccaro el 31 de diciembre. Ah, ya está. ¡Pam! Claro. Empiezas a mirar y decís, séptimo billonario del mundo menor de 34 años. ¿Qué te vas a estar escribiendo a vos? Si soy un pobre desgraciado, si acabo de remar todo esto. Ya, hacía dos años que la venías. Ya, la vengo remando. ¿Cómo me va a llegar a mí? Miramos en Google y decían, vamos a googlearlo, porque yo no sabía quién era Joe Guevara. ¿Quién va a saber quién era Joe Guevara? Entonces decía, Forbes, sexto millonario más rico del mundo. Fortuna personal, ponerle seis billones, no me acuerdo cuántos billones, o sea, millones de millones de dólares y quería venir a casa. Y yo dije, este es mi hermano, ¿viste? Este es mi hermano, me está haciendo una broma, fin de año, 31 de diciembre a mi hermano. Pero yo decía, mi hermano no puede ser capaz de poner... Y vos imagínate, ¿viste? ...a todas las oficinas de Los Ángeles, Country, no sé qué. Yo qué sé. No, pero imagínate esa situación y nosotros contando la plata para la nafta. Entonces decía, una cosa como muy loca. Y entonces... Se da vida. Claro, o sea, entonces al mismo tiempo digo, Ale, mirá, contestale vos, que sos más diplomática. Yo por mí lo mandaría spam. Y ella le contesta, sí, claro, encantado de recibirte, cuando vos quieras, no sé qué. Y ese encantado de recibirte... Vení cuando quieras. Para los gringos allá. Y se vino. Y el tipo, cuando llegamos al viaje de Pando, mandó otro mail y le dice, ok, acabo de conseguir un vuelo, lo saco para ahí. 31 de diciembre. Llegaste a Playa Verde. Llegué a Playa Verde. Gracias. Hola, buenas noches. Tomé, no sé, un vaso de algo y... Sin alcohol. Claro. A las 6 de la mañana volviendo para Montevideo. Y el 1 de enero del 2016 lo teníamos enfrente a nuestra casa, bajando, y una cosa como muy pintoresca, ¿no? Porque venía con una remera negra, una bermudita, championes, soquetitos y un sombrero de paja. El sexto... Sí, vos decís, esto no puede ser, esto no puede ser, esto es una gran joda. ¿Quién es este tipo? Y era, era. Y a partir de ahí se genera un montón de, se desencadena otra cadena de milagros que termina él apoyando nuestra plataforma, haciéndole inversor. Para contar brevemente. Él se hospedó en la casa de ustedes. Él se hospeda en nuestra casa, se queda 10 días en nuestra casa. No, se quedó 15. Para, te arma una fiesta de 150 personas. Sí, sí, sí. Se quedó 15. Hace una fiesta, un día nos dice, miren, me gustaría hacer una fiesta. Y una fiesta, ¿cuándo? O sea, mañana. Bueno, pero después la salsa de soja, la fiesta, la fiesta. No, 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 no. No se puede hacer una fiesta en Uruguay mañana. ¿Acá? Claro, pero vos decís, pero yo, las fiestas acá se las tenés que hacer un mes, la animación. Claro, todo lento el lugar. No, 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 ustedes no se preocupen de nada. Nosotros lo organizamos desde San Francisco. Claro. Pero lo más lindo viene ahora. ¿Te llaman desde San Francisco? Claro, entonces yo me... Sí, que pasa lo que quiere. La verdad es que huele todo. Y entonces me voy a diálisis y una vez que estoy en diálisis, me llaman, ¿viste? Número de San Francisco, Estados Unidos, y atiendo y me dicen, hola, ¿qué tal? Le hablo de Airbnb. Miren, lo que queremos es invitar a una fiesta. Propia acá. Claro, decís, y nos gustaría que participara, no sé qué, no sé cuánto. Le paso la dirección. Y yo hasta ese momento no dije nada. Y le digo, ¿me pasa la dirección? La dirección de mi casa. Y entonces le digo, es mi casa. Y digo, y Joe se está quedando en mi casa. Y fue muy gracioso porque el otro día de la latina me dice, olvídese de todo lo que le dije, muchas gracias. O sea, por lo menos estabas invitado, estabas en la lista. Claro, estabas en la lista. Y al otro día hubo un despliegue. Nosotros vivimos en el Prado, como cinco o seis camiones esos gigantescos, donde había desde jockey, catering, todo. ¿Y quiénes eran los invitados? Eran anfitriones de Montevideo o de Uruguay. Entonces, se metieron 150 personas ahí, de un día para el otro. O sea, que a veces cuando te dicen, es imposible que se pueda organizar una fiesta. O sea, no, el tipo lo hizo y lo hizo desde Estados Unidos. O sea, y fue una cosa absolutamente increíble. Y después de todo eso tenés una charla con él, y él te invita a viajar y ahí conoce tu historia. Viste, todo el mundo te plantea, pero en ningún momento le tiraste lo del proyecto para... Claro. No, o sea, la verdad es como vos, a veces lo veíamos muy cercano, el tipo andaba a medias en casa. Pero nunca se me planteó la idea de decir, mirá, tengo este proyecto, viste, porque seguro es como que no le va a importar. Claro, como de aprovechar la situación, claro. Y en un momento él me dice, hey, yo estuve mirando lo que estás haciendo, contame un poco más. Y ahí yo le cuento y me dice, me puede interesar. Y habla con sus socios y me dice, mirá, vamos a abrir el programa de comunidades para que ustedes... Pero contanos un poco cuál era tu idea. Claro, la idea que yo tenía, incluso ya la habíamos lanzado. Nosotros la lanzamos con Ectus Médica, que es la plataforma mía, que es una plataforma de coordinación de hemodiálisis a nivel global. Ya la habíamos lanzado. Y la habíamos lanzado para tres países, ¿está? Con 14 centros. E incluso ya había ganado un premio del MIT. O sea, ya estaba bien considerada a nivel global. Pero no teníamos inversión, no teníamos fondos. Contar a la gente que esta plataforma lo que permite es que esas personas que están bajo diálisis, tratamiento con diálisis, puedan viajar a distintas partes del mundo. O sea, vos estás prendido en una máquina. Por trabajo, por paseo. Exacto, estás prendido en una máquina tres veces por semana. Vos estás preso de alguna forma en tu país. No te podés mover porque tres días a la semana te tenés que ir a diarrizar. Te tenés que ir, sí o sí. No podés ir a Argentina. No. Podés ir, pero... Claro, pero el lunes hay que tener que estar acá. Dependé que justo haya un lugar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos con muy poquitos centros. 12 de Uruguay, uno de Argentina y uno de Brasil. Este, para... Y uno o dos pacientes. Dos pacientes. Este, y tratando de que, de que, yo siempre digo que el interés máximo nuestro es que el paciente pueda cumplir con aquellos sueños truncos que quedaron antes de que entraras en hemodiálisis. Porque me pasó a mí. Claro. ¿Está? Este, y entonces, lo primero que hacemos es modificar la plataforma. El apoyo a Airbnb hoy fue fundamental para el crecimiento. Y de ahí pasamos a tener 8.000 centros dentro de la plataforma y un crecimiento exponencial. No solamente tuvimos un reconocimiento del MIT, tuvimos un reconocimiento de la Autoridad de Innovación de Israel. Tuvimos un premio del gobierno del Reino de Suecia. O sea, fue una cosa como muy, muy grande. Pese a lo muy chiquitos que éramos, pero era una idea disruptiva. Y, bueno, entonces, seguimos trabajando y hoy ya llevamos, pese a todo esto que nosotros estamos contando, no pasaron 4 años de todo esto. O sea, el crecimiento nuestro fue muy, muy grande. Y ahora desemboca en esto. ¿Y cómo surge esta idea de llevar toda esta historia para una película de... Mirá, cuando yo voy, un día estoy en Buenos Aires, en un congreso del BID. Y llamo a Hernán y le digo, para ir a comer, y me dice, ¿dónde estás? Estoy en Buenos Aires. Y me dice, no, veníte a la radio. Y me dice, ¿en qué radio? Estoy en... radio, no me acuerdo. Te mando un coche. Me pasan a buscar y él ya tenía escrito algo, como un poco más hecho al día de hoy, porque la historia tenía un tiempo. Y la lee él en un principio y yo hago el remate de la llegada del show para adelante. Claro, eso fue en Perros de la Calle. Eso fue en Perros de la Calle con Andy Kusnop. Un programa espectacular que tiene muchísima audiencia. Que yo, te juro que puse el teléfono, siempre pongo el teléfono en modo avión. Y cuando salgo del programa, porque fue muy emotivo, de verdad, porque yo ahora les voy a contar la historia, cómo termina esto. Y hago como... voy a spoilear un poco la peli. Pero la realidad es que cuando prendo el teléfono o saco del modo avión, tenía casi 4.000 mensajes. Y dije, wow, algo pasó. Algo se movió. Y enseguida empezaron a venir como planteos, decir, esto hay que llevarlo a película, esto hay que llevarlo a película. Esto fue en julio y de septiembre hasta que firmamos el lunes pasado, llevó seis meses esta negociación para poder llevarlo a película. Y ahí está metido Pablo Bossi, Alex Kanoff, gente que ha hecho películas... De primer nivel. Sí, hizo Kamchatka, El hijo de la novia, Nueve reinas, un cuento chino. ¿Qué te pasó? Películas. Y el rodaje se va a hacer acá en nuestro país, se va a hacer en otro lugar. El rodaje se va a hacer, sí, en la locación original. Claro. Es casa. Algo se va a hacer, es una coproducción, o sea que es una coproducción de Estados Unidos, España, Argentina. O sea que va a haber que hacer un recorrido. Pero para nosotros, como lo más lindo y lo más emocionante, aparte de lo que me pasó en el trasplante, y que capaz que si nos da el tiempo lo puedo contar, es que por primera vez una compañía uruguaya, una startup, como quieran llamarle, trasciende fronteras. O sea, el otro día yo di una charla TEDx en Rosario y me decían, mirá como para mí tenemos que titularla, es la primera startup latinoamericana que llega a Hollywood. O sea, porque ustedes todos conocemos una historia de Facebook o de Apple, salvando la distancia, no somos nada de eso. Pero no existe otra. Hay empresas muy, muy grandes, mucho más grandes que nosotros. Pero este combo hace que en definitiva se llegue a Hollywood. Esta cadena de milagros. Este combo que decías que vos lo dejaste al pasar, termina también con tu nueva oportunidad de vivir. Claro, eso para mí, y si me emociono, perdónenme, pero es como ese día que a mí me llaman para el trasplante. Este, yo siempre lo cuento, fue el 9 de agosto del 2017. Y mi viejo se murió a los 48 años de mi misma enfermedad. Yo tengo una poliquistosis renal. Yo tengo, hoy tengo 48 años. Mi hija tiene 24 y tiene la misma enfermedad. Este, y a mí me llaman el 9 de agosto para trasplantarme. Y mi padre se murió el 11 de agosto de 1988. Y mi viejo de chico siempre me decía chiquilín de bachín. Y yo nunca supe que era chiquilín de bachín. Nunca supe que era chiquilín de bachín. Jamás. Y desde que murió mi padre en el 88 para adelante nunca lo escuché. Y en el hospital evangélico, Gerardo Pérez, que es médico, nefrólogo y aparte bandoneonista, cuando yo salgo, él estaba de guardia, salgo del blog y me dice, Javi, tranquilo, que vas a estar bien. Yo estaba entre morfina y no sabía ni dónde estaba parado. Acostado, en realidad. Y me dice, en dos días te vengo a tocar el bandoneón. Y efectivamente, el 11 de agosto de 2017, a 29 años de la muerte de mi padre, él viene y pone ahí su telita, pone sus partituras y me dice, te voy a tocar algunos tangos. Yo le digo, por favor, tocame a Dios no Nino porque me encanta. Y me dice, sí, te voy a tocar a Dios no Nino. Me toca Milongas Argentinas. Me toca algunos tangos más. Y en un momento yo veo que él le hace con un silencio. Está en mi Facebook, lo pueden ver. Hace como un silencio y empieza a buscar, ¿viste? En la partitura, en las partituras. Y me dice, te voy a tocar un tango que no es muy conocido, pero te va a gustar. Letra de Horacio Ferrer, música Astor Piazzolla, Chiquilín de Bachín. Por Dios. Y yo en ese momento, te juro que quedé como paralizado. O sea, fue como... Yo siempre digo que en ese momento estaba Alejandra, estaba Gerardo Pérez. Y mi viejo estaba ahí revoloteando. ¿Al cual? En la sala. Emocionante. Y eso, llevarlo hoy a la película, es el homenaje más grande que nosotros le... Al menos yo le puedo hacer. Y cuando Pablo, el otro día, Pablo Bosch, el productor, me dice, Javier, después de haber hablado contigo, esta película se la vamos a dedicar a Pancho. Y para mí fue todo. Qué maravilloso. Qué maravilloso. No podíamos cerrar de otra forma. Por Dios. Qué increíble. Qué increíble. Felicitaciones. La verdad. Muchísimas gracias. Nos encantaría quedarnos, pero hasta la semana que viene hablando de toda esta historia. Las ganas de vivir, ¿no? Las ganas de vivir. Gracias por compartir la historia. Es tremendo. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias por invitarnos. Y por recibirnos. Y no va a ser la última, ¿eh? Cuando se haga el estreno de la película van a estar acá. Estamos acá. Obviamente. Estamos acá. Obviamente. Sí, maravilloso. Qué maravilloso. Les pedimos con un aplauso nuevamente y nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Increíble. Gracias. 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 Gracias.